Las esquinas con sus nombres Si hubo candela o vos andrá Y sanción de Dios y trojes No es todo que da o vos andrá Las esquinas con sus nombres Si hubo candela o vos andrá Y sanción de Dios y trojes No es todo que da o vos andrá Las esquinas con sus nombres 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 ¡Vamos! ¡Ninguna agresión sin respuesta! ¡Viva la venganza!